Ahora, los colombianos se pueden informar en tiempo real sobre el estado de las carreteras del país, en dónde hay obras y hasta cómo van los contratos de construcción de reparación gracias al Sistema Integrado Nacional de Información de Carreteras, CINIC. Yo ya, por ejemplo, lo tengo instalado en mi propio equipo de cómputo, en la tableta que yo llevo para todas partes. Información en esas mismas carreteras en las que se está construyendo los ductos por los que se tenderá el cableado de Proyecto Nacional de Fibra Óptica. En otra iniciativa, llamada Desarrollo Conjunto de Infraestructura de Transporte y de Telecomunicaciones, en lo que tiene que ver con automotores, el Ministerio de Transporte desarrolla el Sistema Nacional de Identificación de Vehículos, iniciativa que permite reconocer electrónicamente en las vías a los carros que circulan en el país. Al finalizar el año 2011, podemos tener un sistema de información del Registro Nacional de Despacho de Carga. Esto le va a servir mucho, sobre todo, al sector transportador de carga, que realmente no ha tenido herramientas modernas. La expedición y remisión electrónica de documentos operativos de transporte público posibilitará que los trámites relacionados con ese sector, que hoy se hacen personalmente, se puedan realizar en línea. Finalmente, y en cooperación con el Gobierno de la República de Corea del Sur, MIN Transporte trabaja en el Centro Inteligente de Control de Tránsito y Transporte, SICOT, que pretende contribuir a la seguridad vial y el control de cumplimiento de las normas de tránsito, a través de la centralización y administración del tránsito a nivel nacional. Ese proyecto puede ser ya una realidad para el año 2012. En el transcurso de este año aspiramos a tener definido ya el decreto que defina el marco general del sistema. Todas estas iniciativas ya están en marcha con la meta de mejorar sustancialmente en 2014 el transporte, las vías y el tránsito del país.